¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido equipo a esto que es un tour por esto que es la franquicia para que hagas negocios en internet de Fórmula a la Carta. Mira, aquí ya estamos dentro del back office. Mi intención es que veas todo lo que hay aquí adentro, como te comentaba en alguno de mis anteriores correos. Esto es literalmente una franquicia para hacer negocios en internet. Aquí ya estoy dentro de mi back office de esto que se llama Fórmula a la Carta. Vamos a dar un tour para que te des una idea de qué tanta información aquí hay y sobre todo las herramientas que te van a poder ayudar a generar un negocio en internet. Mira, vamos a lo que es Fórmula a la Carta. La verdad es que está increíble este entrenamiento, esta información, porque te va llevando de la mano a generar un negocio en internet. Lo que es Gusevilla y Jaime son personas que tienen años y años, tanto en el mercado hispano como en el mercado anglo. Y la verdad es que ellos generan miles y miles de dólares mensuales y han creado este entrenamiento fabuloso. Mira cómo llevan de la mano desde qué es un embudo de ventas, hacer un nicho, la sofisticación del mercado, evaluando tu competencia, los nichos potenciales, la propuesta única, algo que le llaman el front end y el back end, que son cómo vender y cómo conseguir prospectos y convertirlos en clientes, la creación de tu gancho o promesa, la creación de tu oferta, identificar tu avatar, o sea, tu mercado, a quién le vas a vender, las plataformas de afiliación, Clickbank y GBSU, que son plataformas de afiliados que te pueden generar bastante dinero al momento de afiliarte. Y bueno, después en la semana 2 vas a ver marketing de dos pasos, las ofertas, los lead magnets, que le llaman, o sea, la parte de generar prospectos, tu página de captura, creando tu página de captura, oferta frontal o la famosa, el famoso producto de bajo costo que te va a hacer gratis tu publicidad, presentar tu oferta, tu carta de ventas, importantísimo, generar una buena propuesta única de ventas dentro de tu producto, crear tu carta de ventas, la página de checkout, los propósitos del maximizador de ingresos, la maximización de tus ingresos, componentes de la página, ofertas de la página, entrega del producto, esto lo es en la semana 2, en la semana 3, y bueno, eso de las semanas es si tú quieres llevar un ritmo, porque la verdad es que todo ya está disponible para que tú lo puedas ver de inmediato, aquí está, en la semana 3 la introducción al email marketing, excelente para poder promocionar tus productos, 10 pasos de éxito para tu email marketing, la estructura básica de un email, modalidades y tips de email marketing, secuencia de seguimiento, secuencia de segunda oportunidad, que es algo que le llaman remarketing, secuencia de agradecimiento, el resumen de secuencias y los embudos de marketing, ok, eso lo es en la semana 3, en la semana 4 está la parte del tráfico, los tipos de tráfico, la plataforma de análisis, vista rápida de click tracker, los códigos de seguimiento, esto también está excelente porque tú vas midiendo tus campañas de publicidad en Facebook, con estas herramientas poderosas, herramientas de Facebook, la audiencia en Facebook, el tráfico en Facebook, los AdWords o Begin Ads, entonces, y bueno, ya esto en la semana 5 está un poquito más avanzado lo del tráfico, seguimiento y rastreo, estadísticas para tu negocio, tomar decisiones basadas en estadísticas, forzar tu embudo para mejores resultados, escalar los resultados, y bueno, este menú que me encanta, que son la parte de los bonos, hay sesiones muy muy interesantes como entonces lanzar un producto para que te genere 6 cifras, o sea, estamos hablando de 100 mil dólares o más, con tu lanzamiento del producto, intenciones de compra, el triángulo de la confianza, bueno, son bonos espectaculares que hay en esta zona de fórmula de la carta, y bueno, nada más para que, muy rápidamente, para que veas alguna de las sesiones, siempre te van dando, mira aquí está, recursos, o sea, puedes descargar la guía de tu trabajo, la presentación, ves un video, la parte de tomar acción, ya con la información, o sea, está muy 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 completo, lo que es el entrenamiento de fórmula de la carta para llevar a crear tu negocio en internet, este es como lo que te decía en una franquicia, este es el know-how, o sea, el paso a paso de cómo vas a tener que crear tu negocio en internet, pero lo que se me hace fascinante, realmente es fascinante, es el sistema de la ejecución, o sea, traes todo un sistema con herramientas muy muy sofisticadas para que tú puedas montar tu negocio en internet, mira, este se llama el sistema Go, que es la parte o la herramienta secreta, como la llama Gus y Jaime, que son, bueno, de verdad bastantes herramientas, te voy a contar algunas porque aquí es un mundo, pero para eso trae más de 100 videos tutoriales que te van a llevar paso a paso, pero mi intención, fíjate bien, mi intención es que si tú te haces de esta franquicia de internet, esto que se llama fórmula de la carta, yo te voy a ir enseñando, yo te voy a ayudar a montar tu negocio porque es impresionante, mira, trae formularios de contacto, o sea, tú puedes crear encuestas dentro de tus páginas, pues aquí está increíble esta parte de hacer embudos, mira, te la voy a presentar tantito, porque con unos pocos clics generas diferentes tipos de embudos, que eso es extraordinario, la parte de generar embudos, aquí yo generé uno, mira, te voy a mostrar un poquito, porque estoy montando ya el negocio o lanzamiento que voy a hacer la próxima semana de Facebook, y aquí están generándose las páginas, o sea, con un clic generas todo tu embudo, y vas diseñando aquí tus páginas de una manera muy, muy, muy sencilla, ya yo estaba haciendo algunas pruebas con el editor, yo conozco otro editor, pero este se me hizo muy, muy, muy sencillo de operar, este es el editor de crear tus páginas, o sea, vas a poder crear tus páginas, tus opt-ins, tus páginas de ventas, tus páginas de gracias, de una manera muy, muy sencilla dentro de este sistema, también, déjame te comento, aquí más abajo, está un plugin para páginas, para que te paguen por ver una página, o sea, puedes proteger una página, y que no vean el contenido hasta que lo paguen, pagar con me gustas, que este es un plugin muy, muy curioso, que vas haciendo que la gente interactúe, y sobre todo para la aceptación social, que es lo que vende en estos días, puedes montar webinars, o sea, dentro de tus páginas puedes crear un webinar, eso es algo también muy, muy, muy interesante, también la parte de sistemas de afiliados, o sea, tú puedes crear un producto y tener un ejército vendiendo tu producto, porque les vas a repartir a lo mejor el 50% de comisión, y van a ellos ganar dinero, y tú vas a generar dinero, ventas digitales también, que es como tener un carrito de compras con productos dentro de tus páginas, sistema de membresías, que yo en lo particular andaba buscando un buen sistema de membresías, que trabajara con Clickbank y Paypal, y este sistema lo tiene, está muy, muy, muy bueno el sistema de membresías, ¿qué es un sistema de membresías? pues es que en tu entrenamiento, en tu curso, en tu producto en línea, tú pongas restricción a ciertas páginas para que cuando paguen, les cree el sistema una cuenta, y con su cuenta puedan ingresar a lo que compraron, ¿no? entonces eso es bastante, bastante bueno sobre esto, bueno, está completísima esta herramienta, el sistema Go, que es, le llaman la herramienta secreta, trae muchísimas funciones, imposible decírtelas todas en un ratito, quiero que este video sea corto, pero quiero que te dieras cuenta un poquito de todo lo que trae este sistema, la verdad es que está a un precio muy, muy accesible, de hecho tiene una promoción que se acaba el día de hoy, hoy se acaba, o sea, hoy es el día último que tienes de oportunidad para poder comprar esto, esto que está extraordinario, y la verdad es que se pusieron muy, muy, muy de modo Gus y Jaime, porque tienen planes hasta de tres meses pagando 147 dólares, tú podrías accesar a todo esto que te mostré, y empezar a montar tu negocio, y yo te aseguro que en menos de un mes tienes montado un negocio que te pueda producir mil dólares, ya no nos vayamos a los 100 mil dólares, ni a los 50 mil, ni a los 20 mil, pero ¿qué te parecería entonces a partir de un mes ganar mil dólares más extras a lo que estás ganando ahora, o tres mil dólares más, que son muy sencillos de hacer ya con todas estas herramientas, yo te voy a llevar de la mano a montar tu negocio, eso es un bono que te quiero agregar en este momento, aparte del bono que ya te estoy dando del entrenamiento de Facebook, te voy a ayudar a generar tu negocio dentro de esto, y voy a hacer un caso de estudio, porque dentro de este sistema, voy a montar el lanzamiento que voy a hacer el 2 de noviembre, que es de Facebook, se llama Facebook Sales Laser, y te voy a dar el detrás de cámaras de cómo monté el negocio, cómo se montan todas las páginas, para que tú veas cómo se crea un negocio en Internet, así es que, si estás listo entonces para ganar mil a tres mil dólares, el mes que entra, con una inversión de 147 dólares, creo que es una buena oportunidad, esa es la buena noticia, la mala noticia es que se acaba el día de hoy, esta gran oportunidad, y que podrías tener, tú ya montado un negocio en Internet, si tomas ya una decisión el día de hoy, pero si no, pues se acabará esto, no sé cuándo vuelvan a abrir este, este, este gran sistema, porque es todo un sistema, la verdad es que pocas personas podrían tener, tantas herramientas a la mano, para montar un negocio en Internet, te comentaba que yo, tardé años en recopilar cada una de estas herramientas, para montar negocios en Internet, y hoy, ellos lo ponen todo en un mismo lugar, y todo listo para operar, y que tú empieces a generar dinero, es más, te dicen, ya viste en el entrenamiento, paso por paso, que es lo que tienes que hacer, para que tu negocio en Internet, sea efectivo, exitoso, y puedas tener los resultados, bueno, entonces ya lo viste, vas a tener el sistema, el sistema Go, para poder generar todas tus páginas, y, lo único que tienes que hacer, es ir al botón que está abajo, por este sistema, a 147 dólares, puedes, tú, entrar a toda esta información, la verdad es que está, de, de, de regalo, no, digo, nada más, pensando un poquito en los negocios, si inviertes 147 dólares, por tres meses, y vas a generar, desde el primer mes, mil, tres mil dólares, pues, es algo, que tienes que aprovechar, lo único que tienes que hacer, entonces, es ir, al botón que está aquí, abajo de la página, y entrar, y hacerte de fórmula, la carta, de este sistema increíble, esta franquicia de internet, y te veo aquí adentro, uneldo, uneldo, uneldo,